CERCA DE 450 FAMILIAS DE MULCHEN Quienes agradecieron esta gestión realizada en conjunto con el Ministerio de Energía El alcalde Jorge Rivas se mostró contento por el gran beneficio que se entrega a las familias Y por el apoyo que ha mostrado la Seremia de Energía Carola Venegas con la comuna Ya que han sido varias las actividades que se han realizado en conjunto Y entregando beneficios a los vecinos de MULCHEN Los vecinos de MULCHEN se mostraron muy agradecidos Ya que con la entrega de estas cuatro ampolletas se ahorran cerca de 20 mil pesos Una excelente idea económica para nosotros Y profundamente agradecer a nuestro alcalde porque ha hecho maravillas con nosotros en nuestro sector Me viene, como se dice en los buen chilenos, de perilla ¿Por qué? Porque me va a servir de ahorrar energía y ahorrar dinero Creo que todos estos aportes a la comunidad ayudan mucho Porque somos todos de escasos recursos Me parece muy buena, creo que es una gran iniciativa que trae el alcalde Debido a que hay bastante gente de la comunidad que es de escasos recursos Lamentablemente no todos tienen ampolletas todavía de ahorro Pero si los de las antiguas nomás, que son esas que se gastan bastante energía Creo que es un gran aporte Porque sinceramente no todos tienen para comprar Les sirve mucho porque les va a bajar la cuestión de la luz y todas esas cosas Entonces tienen un chance la gente que tiene más necesidad Porque hay gente que no tiene mucha necesidad Pero hay gente que tiene necesidad, todo les sirve Entonces yo lo encontré muy lindo lo que hicieron y muy bueno Agradecido, dando las gracias a nuestro alcalde Por nuestra preocupación que tiene en esta comunidad Agradecerle por toda la comunidad En especial como presidente, darle las gracias Y bueno, felicitarle por todo ese aporte que da cada día nuestra comunidad Junto con entregar las ampolletas se realizó una charla a los beneficiados A cargo de un profesional del Ministerio de Energía Que les enseñó cómo hacer un mejor uso de la energía Y así ayudar a la economía de sus hogares